Viene un helicóptero, viene un helicóptero, viene un helicóptero, puede ser Grefg, puede ser Grefg. Ahí al fondo, ¿lo veis? Se cree que nuestra casa es esa, no debería venir aquí. Va para allá, va para allá, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Se la ha comido, se la ha comido, vamos. ¡Se ha comido el baiteo este tío es tonto! ¡Vamos! ¡Se ha comido el baiteo! No me lo puedo creer. Pobrecillo de Diel y Churi, Juan Alberto eres un hijo de puta. No soy un hijo de puta, me he protegido. Se ha comido el baiteo. Hermano, la gente más vulnerable. Pero tú irá a estamparlo, ¿no? ¿O irá a estamparlo? Su idea era estamparlo contra nuestra ca…